Tendrás que reír contigo, tenemos que irlo, porque tú tienes la culpa de que me costé en ello. La culpa tú no te la vas, de que me costé en ello. La culpa tú no te la vas, de que me costé en ello. La culpa tú no te la vas, de que me costé en ello. La culpa tú no te la vas, de que me costé en ello. La culpa tú no te la vas, de que me costé en ello. La culpa tú no te la vas, de que me costé en ello. La culpa tú no te la vas, de que me costé en ello. La culpa tú no te la vas. Y de que me costé en ello. 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 Y de que me costé en ello.